Hola amigos, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Amigos, en este vídeo os comparto una práctica muy especial, una práctica que me habéis pedido en los comentarios, así que yo pues encantado os la comparto. Vamos a realizar un total de tres ejercicios. Con el primer ejercicio que se compone de dos partes, vamos a trabajar concretamente la parte interna de nuestras piernas, pero también nos va a ayudar a trabajar sobre todos los grupos musculares de las piernas, glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, todas las piernas. Pero insisto, nos centramos en la parte interna y con el segundo ejercicio vamos a trabajar muy concretamente sobre nuestros glúteos, ejercicios, aunque también vamos a sentir el trabajo en la parte delantera, en los cuádriceps y, por qué no, también es un ejercicio que trabaja a un nivel muy general, muy completo sobre nuestras piernas. Pero amigos, como siempre, antes de dar paso a estos interesantísimos ejercicios, os recuerdo que si todavía no estáis suscritos al canal, no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que YouTube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así nos lo perdáis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a adoptar una postura tradicional china que se utiliza en el qigun, se utiliza en el tai chi, se utiliza en las artes marciales en general. Vamos a colocar nuestros pies de forma paralela a una distancia máxima del doble de nuestros hombros. Aproximadamente esta sería mi anchura. Podéis colocar un poquito más cerca los pies si os encontráis más cómodos. Los pies os he dicho que están en paralelos, pero los abrimos, las puntas de los pies, ligeramente hacia afuera. Vamos a flexionar las piernas hasta donde nos encontremos cómodos. No vamos a forzar más allá de donde podamos. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo colocamos nuestra pelvis. La pelvis se ha de colocar en retroversión. Es decir, aquí. Que no se nos vaya hacia atrás. Sabiendo ya cómo nos hemos de colocar, concretamente en la postura Magu, la postura de montar a caballo, la postura del jinete, haremos lo siguiente. Mirad. Flexiono piernas, bajo hasta donde pueda, aguantaremos aquí unos 10 segundos aproximadamente y volveré a estirar las piernas. Flexiono, encuentro cómodo, espalda recta, pelvis en retroversión. Aguanto unos 10 segundos. Rodillas siempre alineadas con los pies, ¿vale? Se van hacia afuera. Nunca hacia adentro, hacia afuera. Aguanto unos 10 segundos. Estiro. Esto lo vamos a hacer 10 veces seguidas. Vamos a empezar. Venga, amigos. Bajamos. 10 segundos. Subimos. Volvemos a bajar. Subimos. Y vamos dos. Bajamos. Arriba. Volvemos. Volvemos a bajar. Volvemos a subir. Volvemos a bajar. subimos llevamos la mitad si estás muy cansado puedes parar aquí continuamos por cinco más arriba bajamos empezamos a cansarnos continuamos bajamos subimos volvemos a bajar arriba nos quedan dos bajamos subimos vamos por la última bajamos y arriba bien acercamos las piernas y soltamos un poquito continuamos separamos nuevamente los pies más o menos al doble de la anchura de los hombros vamos a hacer lo mismo pero más seguido de esta manera flexión estiró flexión estiró recordar la pelvis en retroversión si esto no amigos aquí espalda recta lo hacemos 15 veces me acompañáis verdad ya veréis que cambio amigos ya veréis empezamos venga 1 2 Chau. La última. La última. Acercamos nuevamente pies. Soltamos. Se notan las piernas, ¿eh? Se nota que trabajan, ¿eh? Bien, pues vamos a pasar ya al segundo de los ejercicios que os adelantaba hace un momento que íbamos a trabajar especialmente el glúteo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Mucho más sencillo que el que acabamos de hacer. Seguro que sí. Bien, necesitamos una pared y vamos a separar un poquito los pies de la pared. Vamos a flexionar las piernas aproximadamente, pues tendrían que estar a unos 90 grados respecto la tibia, respecto del fémur. Sí, pero sentémonos que nos encontremos cómodos. Bien, pues ya que conocemos la postura en la que vamos a trabajar, vamos a hacer 30 segundos sentados, apoyados contra la pared. Nos incorporamos, soltamos un poquito piernas, un instante, unos segundos, volvemos a ponernos 30 segundos más y lo hacemos un total de 3 veces. ¿Me acompañáis, no? Pues venga, vamos a probar. Nos colocamos bien. Empezamos, 30 segundos aproximadamente. Música Música Nos incorporamos, soltamos un poquito piernas. Música Desde la cadena, la rodilla, el tobillo, volvemos a repetir. Música Me apoyo bien en la pared. Música Contamos 30. Música Nos incorporamos, volvemos a soltar. Música Y volvemos a hacerlo una tercera vez. Venga, aquella es la última. Música Nos colocamos bien. Música Empezamos. Música Música Y nos incorporamos ya por última vez. Soltamos. Música Amigos, estos ejercicios los podemos hacer todos los días. Las repeticiones. Las repeticiones que la hemos hecho ahora juntos o podéis hacerlo un poquito menos. Podéis empezar por un poquito menos. Podéis la primera parte 5 veces, tanto el aguantar abajo hasta 10 e incorporarnos. Y la siguiente, lo mismo. En lugar de bajar y subir 10 veces, podéis empezar por 5. No hay ningún problema. Y el que acabamos de hacer apoyados en la pared, lo mismo. En lugar de contar hasta 30, podéis contar hasta 15. Lo podéis hacer a la mitad. Hacerlo 3 veces o 2. Podéis ir valorando, ir viendo cómo os encontráis e ir avanzando poquito a poco. Que te ha resultado muy sencillo y podrías haberlo hecho durante más tiempo o más repeticiones. Pues añade una repetición más en cada uno de los ejercicios y poco a poco vas añadiendo. A medida que vayas viendo que lo puedes ir haciendo bien y que te encuentras cómodo, vas añadiendo y alargando la práctica. Ya sabéis amigos, cuanto más hagamos estos ejercicios, antes veremos los resultados. ¿Qué amigos? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Verdad que notáis las piernas, el glúteo, tonificados? ¿Verdad que han trabajado? Bien, pues, hacedme saber en los comentarios cuáles son vuestras sensaciones. Y dejadme también en los comentarios si tenéis predilección. ¿Queréis que hagamos trabajo de alguna parte concreta? ¿De cuál queréis que trabajemos? Y ya estando en la parte final del vídeo, pues ya sabéis los que sois habituales, que siempre me gusta recordaros, pues que si el vídeo os ha gustado, si la práctica os ha resultado interesante, si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo que me ayudáis enormemente. Y ya para despedirme, pues lo hago también como siempre, dándoos las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy, pero que muy pronto en una nueva. Saludos amigos y muchísima salud para todos.